Es un país diferente en cada capa. Hay una salchicha en mi dona. Esto solo podía ser de una caricatura. ¡Cielos bien! ¡Un show más! Lo probaría. ¿Son de queso? Queso a la parrilla. ¿Queso a la parrilla? Amo el queso. No, Benson debe irse. Era el personaje con peor actitud en la serie. Así me siento cuando se comen mi comida. Soy como él. Puedo resistir. El queso a la parrilla es lo mejor. Vaya, ¿lo ves? Debe ser muy genial. Me parece a muchos lugares de Los Ángeles. Es un reto de Intenta No Comer. Será un reto de no comer inspirado en sus series favoritas de Cartoon Network. Genial. Si no prueban nada, recibirán un delicioso premio. Pero por cada cosa que prueben, tendrán que comer un bocado del castigo. Cartoon Network. Me asusta lo que puedan preparar como castigo. Porque hay personajes que comen basura. Directo de Cheezers, les traemos este emparedado hecho con pan brioche, corteza de parmesano, cheddar y queso pepper jack fundido y una aceituna rellena como decoración. Benson dice que es suyo, pero estos tienen sus nombres escritos. ¿En serio? ¡No! ¡Es imposible! ¡No! En serio, fueron muy detallistas. ¡Oh, Dios mío! Huele increíble. Amo el parmesano y cómo forma una corteza en el exterior del pan. ¿Qué harás? ¿Lo probarás? Eso creo. Apenas dijeron pan brioche. Lo sé, pero... ¡Oh, mira lo apetitoso, fundido y grasoso que es! Es queso a la parrilla. Lo probaré. El pan es muy, muy suave y el exterior crujiente. Y así no se desarma. Es el siguiente... nivel. ¡Pruébalo! No, si quiero el premio, no debo probar nada. Recuerdo los retos anteriores. Voy a pasar. La aceituna te llama. ¿Ahora te gusta? No. ¿Tiene pimiento? ¿Te gusta el pimiento? ¿No? No. El siguiente plato es todo lo que han soñado y más. ¡Oh! Esto es... ¡Pin Titans! ¡Pin Titans! ¿Son los nuevos Teen Titans? ¿Qué diablos será esta comida? ¡Oh, en el cosmos! ¡Oh! ¡Tacos! ¡Hamburguesa! ¿Pero caliente qué? ¡El Burdigato! ¡Eso se ve como... ¡El Burdigato! ¡Genial! Vamos, pero ¿cuándo podrás probar un Burdigato en la vida real? Es decir, les presentamos la fusión de todas las comidas que aman. El Burdigato Supremo. Un pan de hamburguesa con pepperoni y queso, una salchicha, carne de taco, carne de hamburguesa, lechuga, tomate, más queso y una pizza hecha con tortilla forman este platillo fuera de este mundo. Es impresionante. Es como... Es evidente que es de una caricatura. ¿Cómo se come? Es demencial. Sí, nunca antes vi algo así. Es un país diferente en cada capa. Si es comida de caricaturas, creo que el premio será delicioso. Sí, creo que voy a pasar este. Sí, yo también voy a pasar este. Esta vez tendré que pasar. No, gracias. Escandalosos. Escandalosos. Oh, putín. La bon putín. En realidad, ni siquiera sé qué es el putín, pero... Su acento lo amo. Mal acento canadiense. Es de Canadá. ¿Qué es eso? Es putín. Oh, cielo, son los osos. Si en serio tiene la forma de los osos, vas a ganar. Desde Canadá les traemos este putín en forma de torre de osos hecho con patatas fritas, salsa de carne y relleno de queso. Además, luce como el icónico trío. Tengo que ver esto. Veamos. Siempre quise probar el putín. Lo quiero probar desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Será difícil resistirme. ¿Vas a probarlo? No lo sé. Adorable. Cielos, tiene una pequeña bandera. ¿Cómo lo hizo? ¿Debería? Lo probarás. Así es. No, no puedo comerlo. Es muy tierno, amigo. No lo probarás. Es muy tierno. Por la experiencia. ¿Bien? Sí, sí. Quiero probarlo, pero tendré que rechazarlo. No soy amante de la salsa de carne. Puedo sentir el queso, la patata y la salsa. Me gusta. Voy a pasar. Creo que yo tampoco. Sí. Podría comerlo todo el día. Sí. Tengo un buen presentimiento para el siguiente. Sí, creo que será. Siento que será. Este es mi preferido. Steven Universe. Sí, lo conozco. Él ordenará todo. Qué tierno. No sé si probaría el Duck Nuts. ¿El Duck Nuts? ¿Medio cocida? ¿Dijo Duck Nuts? Es un perro caliente envuelto en donas. Oh, you. Por favor, dime que eso no es lo que van a servir. Les traemos el Duck Nuts. Tal vez una de las comidas de caricaturas más alocadas que no necesita ser real, pero quizá una de las más deliciosas. Tres suaves donas rellenas con una salchicha extra larga cubiertas con el glaseado de mostaza que nadie pidió. ¿Glaseado de mostaza? O la mostaza. Oh, yo no. Tengo que ver para creer. ¡Guau! ¿Qué sucede? No puedo creerlo. ¿Glaseado de mostaza? Las donas se ven bien, pero el hecho de que haya una salchicha en medio no me gusta del todo. Hay una salchicha en mi dona. Esto solo podía ser de una caricatura. Oye, no, no creo que quiera probarlo. No lo comeré. ¿No conocía el glaseado de mostaza? Ah, no importa, ya perdí. ¿Puedes oler la mostaza? Es como, como... No tengo idea. Lo probaré. ¿Sí? Sí. Sí, yo también. Eso es. ¿Y la salchicha? No está mal. No lo odio. ¿Qué sucede? ¿Y es que...? No sé si me gusta o si es por la dona. Chicos, dije que nunca comería una salchicha en vivo, pero aquí estoy. No dejo de preguntarme qué es lo que me espera como castigo. Aprobado. Hay un episodio con una dona picante y él escupía fuego por la boca. Yo pensé, creo que será eso. Llegamos al final de nuestro reto. Sí, perdimos. Anthony, felicidades. Evitaste comer los platos más extraños que hemos presentado. Y te has ganado un delicioso premio. Mi corona está lista. Mi boca se hace agua. Jake el perro y Finn el humano. Está listo para ser el mejor emparedado del mundo. Jake era genial. Era el mejor personaje. Si esto tiene vegetales, me alegra tanto no haber sido. Se parece a Gordon Ramsay. Odio los pepinillos, pero los comería por Jake. ¿Qué? Lágrimas genial. Oh, estoy triste. Por desgracia, se dejaron tentar por nuestros platillos. No puede ofrecerme comida y esperar que la rechace. Y deben pagar las consecuencias. Bien, ya no puedo esperar. Oh. Una dona. La dona picante. La dona picante. Yo te lo dije. La dona picante. La dona picante. ¿Es picante? La dona picante. Pero no es un castigo. Es así. Yo también me habría tentado. Esa dona tiene chiles coloquia. Oh, diablos. Oh, no. Espero no ser yo. Quiero saber qué tan picante es. Aquí tenemos el sándwich perfecto de Jake con carne preparada al vacío, romero, tomillo, alma de langosta y algunas hermosas lágrimas. Wow. Preparada con especias mágicas e ingredientes desconocidos, las unidades de Scoville de esta dona están más allá de su imaginación. Les deseo buena suerte. Despejo mi nariz. Oh, es linda. Sí, eh, los. Solo míralo. Se ve genial. Increíble. ¿Lista? Oh, vaya. Huelo al picante. Impresionante. Oh, Dios. Está delicioso. Quiero probar el filete, espero. No. Al principio era dulce. No. Qué buen mordisco. Mi a**. Mi a** es picante. ¿Muy picante? Sí. Es mucho, pero es bueno. Amo el tocino. Es genial. No. ¿En serio lo disfrutas? Es muy buena. Ah, morderé el otro lado. Es... ¡Te lo dije! Oh, cielos. Estoy bien. Me gustó. Sí, bien. Probamos buena comida. Solo llévense esta dona. Adiós. Muchas gracias por ver este reto de Intenta No Comer. Escriban qué otros temas quieren ver en los comentarios. No olviden dar me gusta y suscribirse a People vs. Food. Tenemos muchos retos más para ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.